Hola San Juan, ¿cómo le va? ¿Cómo le va Argentina? Para todos ustedes, nuevamente lo canta Raúl. Esto es Grupo Impacto. Hola mamá, hoy se ha escuchado tu voz por primera vez. Se he golpeado tu vientre con mis pies. Nunca he visto tu cara, pero sé que es limpia y clara. Hola mamá, hoy se oí que discutías con alguien de roncavoz y después llorabas por mí. Diciendo que yo sería un estorbo para los dos. Te juro a mamá que nos quiero a los dos por igual, creo mamá. Que he sentido un pinchazo y me ha dolido, al fin no naceré. Nunca te veré, aquí bañado en sangre. Yo diré, adiós mamá, pero a ti yo te perdono, aunque no te conocí. Las palmitas de los chicos acá en el estudio, arriba las palmitas. Vamos a cuarentena. Para vos mamá, siga la vida, lo dijimos en el 93. Ahora también, siga la vida, no al aborto. Este grupo Impacto, lo canta Raúl Flores. Palmitas arriba, arriba, arriba. A los amigos del Chispas. Palmitas arriba, 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 arriba. Vamos, Carita, Sandra. Los amigos de Raúl Flores. Los amigos de Raúl Flores. Morena. ¿Qué tal mamá? Aquí estoy otra vez. Uy, estabas discutiendo, pero ya sin llorar con él. Ya me he puesto a pensar que están de acuerdo, que no naceré. Quizás mamá, aunque tengan razón, tú sabes de estas cosas, tú has vivido, pero yo no, ya no voy a estorbar más, mamá. No naceré. No naceré. No naceré. No naceré. No naceré. Bueno, así lo estamos despidiendo. Y los quiero a los dos por igual, creo mamá, que he sentido un pinchazo y me ha dolido. Al fin no naceré. Nunca te veré. Aquí bañado en sangre. Yo vine a Dios de mamá, pero a ti yo te perdono, aunque no te conocí. Bien, muchísimas gracias.